Y después el gol, mirá, qué sé yo, le pegué media mordida, pero... Pero nada, mientras yo del equipo, metiéndola con cualquier cosa, vale, y es el más lindo, lo más importante es el equipo. Trato de mejorar siempre, de crecer siempre y de ayudar. En donde esté la adaptación se hace mucho más fácil siempre cuando llegás a un club, como el que llegué, un club primero en la institución muy ordenado, gente muy, lo dije el primer día, muy humana, muy cercana al jugador, y eso es lindo. Y después el cuerpo técnico, bueno, Roberto, la verdad que yo venía con otros entrenadores totalmente distinto y la verdad que me gusta, me siento muy cómodo con él, es un entrenador que le da mucha importancia al buen juego, siempre quiere respetar el buen juego y la pelota al piso, y después los chicos, la verdad que es un vestuario espectacular. Y se nota que estamos bien, que estamos cómodos, podemos ganar, que venimos invictos, bueno, yo hace poquito llegué, pero ellos traen un invicto impresionante y a veces cuando se empata parece que está todo mal y en realidad venís manteniendo el invicto, que es muy difícil hoy en la actualidad por la competencia y por lo parejo que está todo, así que la verdad que estoy feliz de estar en Cristal. El fútbol hoy está muy competitivo, muy parejo, y por eso ganar en una cancha como la que ganamos hoy, 3-0, creo que es importantísimo. Y ha sido una muy buena victoria del Club Sporting Cristal. ¿Cuánto hicimos el programa, don Ana? Casi 40.